Bueno, Fixy nació gracias al Mintic y App.co en una de sus convocatorias crecimiento y consolidación. Gracias a esta convocatoria se mejoró el modelo de negocio y se llegó a una atracción en poco tiempo. Fixy brinda una solución para administrar y controlar a los empleados de campo, como son los técnicos, los comerciales, entre otros. Es así que mejoras continuas en esta área generan un gran impacto positivo en todos y cada uno de nuestros clientes.